Hey, hey, luego el Modi va a ir inventando, dice... Desde la primera vez que te vi, sin pensarlo me puse pa' ti, soñando despierto te pedí Hey, hola, hey, ¿cómo te va? Qué bien te quedaste, color de los pilaviales Me desespera su cadera al caminar, yo le voy a enamorar Ahora en mi mente no sale su nombre, si quiere repetir yo me acuerdo Mami, ya le caigo